Ok amigos, estamos aquí en la tienda donde vamos a comprar las cosas para el video Vamos a ver las tiendas ahí y vamos para allá Ya estamos adentro de la tienda Vamos a ver todas las cosas que necesitamos Creo que aquí están Volviendo a uno y están aquí Ok, aquí están Pongalos, necesitamos uno de estos Uno de estos Uno de estos Algunos conocen estos Y otro de estos Cuatro Cuatro Y más, pero a estos me gustan Y aquí estoy poniendo otro Que me gusta Es una Vamos a hacer la posición ¿Ya es todo? Hay más que repara este tienden O si 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 parece barbeque y un bacon muestranlo, hasta vamos vean como se ven, se miran vean como se ven vean como queso, maíz, tostado bien relacionado a este video, a estos sabientes porque hace muchos años no les he comido ya que los volví a ver los quise comprar, los quise grabar para ver a que sabían si sabían igual o si sabían diferente pero es igual no cambiaron la pura bolsita y el nombre lo cambiaron parece igual Herrera Vlogs sabe de que son estos él es de Guatemala también sabe que es dime Herrera si te recuerdo de estos todavía a ver si vamos a escuchar la voz hablo muy despacio a ver si ustedes van a escuchar que estoy hablando o no pero pueden ver que estoy reaccionando a las sabritas de Guatemala que antes comía yo esto y después de 10 años dejé de comerlos y ahora quise comerlos a ver si ya cambiaron el sabor sabe igual, todo está igual para allá para allá estoy de regreso ok ahora vamos a reaccionar ahora vamos a reaccionar al maíz chino este es el maíz que se llama no se puede verlo ahí se llama maíz chino ven como que colores no, de esta parte si ven que colores es como amarajado vamos a probar a ver que sabe que sabe igual pues sabe igual también es el mismo unos queso algo picoso dice ya aquí se parece a ver a ver a ver a ver si la han comido tienen necesidad de ponerlo en la misma una vez pues y yo andé con mi immediately a Guatemala está igual está picoso gracias por ver el video si les gustó, comparte el video y suscríbase al canal si no has suscrito quiero estar haciendo más videos mejorando cada día porque me cuesta un poco pero estoy empezando esto pero les prometo que vamos a mejorar mucho día a día este se llama maíz chino estoy igual en la de la tomada o sea ya ahora este es el mismo tortrix pero esto es de es como de guarbacoa desde hace rato el primero era de limón lo mismo solo que cambia el sabor este es de barbacoa vamos a probar también pueden ver como colores como tostadito como chips perder eso no está picoso no está picoso no está picoso por eso por eso deja verlo déjalo yo le puedo quitar esto voy a ponerlo aquí está aquí está aquí está el barbacoa aquí está el barbacoa aquí está el barbacoa lo mismo está picoso está picoso está bien está bien pero no me voy a llenar mucho bueno estoy nervioso se llama reaccionando ahorita comía llevándose en Guatemala ya lo dejé de comer mucho tiempo ahora que empecé a hacer videos pues ya quise comprarlas y probarlas y reaccionar a que sabe pues saben igual solo que me dejé de comer mucho tiempo ya como que si no se olvide de las cosas que uno comía antes bueno si te gusto el video comparte el video y invita a tus amigos que lleguen al canal porque se suscriban y esto crezca mas y ser una familia grande bueno saludo a ti que tu que viste el video si te gusto dale like y comenta cuáles son los que te gustaron y cuáles son tus favoritas nos vemos en el curso del video y esto va a ser todo por hoy y luego los mire en otro video mas un saludo